¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy les traigo el vídeo del R-Wrap de Clown de Tyson, ¿vale? Este es de Aliexpress y hace alrededor de un año grabé el vídeo de este producto sin saber mucho sobre él, sin saber cómo utilizarlo y sinceramente le he cogido ya un poquito más el truco, un poquito más la práctica y les puedo decir que un año después les puedo hablar un poquito más con más razonamiento de este producto. Este aparato viene con varios cabezales que ahora mismo les voy a explicar y me van a decir Claudia, ¿por qué estás repitiendo este vídeo? Pues porque es un vídeo que he tenido muchísimas visitas pero también muchísimas dudas y creo que es conveniente que un año después yo venga y les comente tanto las dudas que han tenido sobre este aparato si me parece que sigue valiendo la pena y un montón de cosas más que me han preguntado. Así que vamos a comenzar y voy a empezar por los cabezales que tiene creo que les voy a poder hablar con muchísima más propiedad ahora, así que nada. Lo primero es este es el primer cabezal que es como secador, ¿vale? Me parece que es bastante potente, que no es demasiado calor, ¿vale? Y que deja el pelo bastante brillante, bastante bonito. Me gusta un montón y me parece muy práctico. Es muy simple cambiar los cabezales, ¿vale? Se los digo también porque esa es una duda que dicen. Como ven este es el aparato en sí. Le ponemos la cabeza aquí arriba hasta que encaje y hasta que haga clac, ¿vale? Y ya estaría puesta. Para quitarlo le damos al botón, le damos un tick y ya sale, ¿vale? Así que nada. Como ven, listo. Tiene tres posiciones o tres calores diferentes, más potente, del menos a más. Así que ese es el único botón que tendría y a mí me parece muy práctico. Pesa muy poco y seca bastante rápido el pelo, la verdad. Para la cantidad de pelo que tengo a mí personalmente me gusta un montón. Y como ven es bastante compacto, así que si tienen que llevarlo de viaje a algún sitio, pues como ven es muy finito. Ese es el primer cabezal para que lo tengan en cuenta. Después tienen un cabezal de este tipo que es para secar el pelo pero a modo cepillo, ¿vale? Lo mismo. Hacemos clic y encajamos donde tenga la flechita que coincida y listo. Este simplemente lo que vamos a hacer es ir secando el pelo a medida que tiene un cepillo. Entonces no lo va a dejar bastante liso y pues no lo va a secar como a porciones más pequeñas. Este es un poco a lo loco y este es para ir peinándolo y no tener que tener, y no tener que tener, y no tener otro cepillo y dándole ahí uno al cepillo y otro al secador porque a mí eso me parece bastante incómodo. Así que bueno, este es el otro cabezal que trae y el otro es el típico cepillo que tendríamos junto al cepillo y al secador a la vez que trabajamos las mismas, pues las mismas eso, pues lo tenemos todo incluido. Secador con el cepillo a mano, entonces este lo que nos va a poder ayudar también es a hacer ondas mucho más naturales o a secarnos el pelo y peinarlo. Así que nada, a mí que yo soy bastante torpe con esto de cepillo y secador a la vez y demás, me parece una idea muy muy buena, así que nada. Y como ven, llevan un año de uso y están en perfecto estado, son bastante resistentes. Y ahora pues a lo que más dudas ha traído que son a los cabezales pues más parecidos o más clonables al wrap de Dyson. ¿Vale? Como ven son dos, no son de diferentes tamaños, simplemente uno es hacia la izquierda y otro es hacia la derecha y nada, lo mismo, ponemos el cabezal, hacemos un lado del pelo y cambiamos el cabezal y hacemos otro. Muchas preguntas que me dijeron o que lo estaba haciendo mal, pues que el pelo se coge desde la punta hacia arriba. A mí que me parece este en concreto, la verdad es que le he dado mucho más uso a estos dos, ¿vale? Que a este. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante cantidad de pelo y el cono este permite una cantidad de pelo bastante pequeña. Entonces, tardo bastante en hacerme rulos y ondulaciones con esto y aparte quedan muy muy naturales. Como ven, se deshacen bastante rápido. Entonces, a mí que tengo el pelo muy liso y que tengo bastante cantidad, no me vale la pena utilizar tanto este. Personas que tengan el pelo rizado, ondulado y quieran perfeccionarse esa ondulación, me gusta bastante porque esto daña muchísimo menos el pelo que unas tenacillas o una plancha. Así que, en ese caso, a mí me gusta bastante y es simplemente cogerle el truco, pero es desde la punta, ¿vale? Coge el pelo desde la punta y va subiendo y el pelo mismamente se va enrollando solo, ¿vale? Así que, nada, decirles eso, que a mí ahora mismo es lo que menos he utilizado, pues, de este kit de Eye Wrap. Pensé que lo iba a usar más, pero a lo mejor necesitaría algún cono de estos un poquito más ancho. Vale, y voy ahora a responderle dudas, ¿vale? Porque creo que ya he explicado brevemente. Bueno, el cable es con un enchufe español. Creo que lo pueden elegir y es rotatorio, ¿vale? Para que no se enrede. Listo, voy a empezar a responder preguntas que han puesto. ¿Si daña el pelo o si es para pelos bastante delicado? Sinceramente, a mí este aparato me parece que no daña prácticamente nada el pelo. Siempre usando protector de calor. Juraría que me parece muy bueno en ese sentido. El secador o las demás herramientas, o sea, tienen muy poco calor comparado con otros secadores que yo he probado. Así que, sinceramente, para pelos que estén dañados y demás, siempre no abusar de él. Pero no me parece que dañe tanto como a lo mejor una cenacilla. Que si todavía funciona y que si todavía está vigente o que todavía lo estoy usando. Por supuesto, lo sigo usando y la verdad es que me ha salido bastante bueno. Vale, que si lo comparo con el de Dyson, si me parece lo mismo, si no, ¿cuál se compraría? Sinceramente, no he probado el de Dyson. El de Dyson dicen que es brutal, que es muy bueno. Y, sinceramente, yo probando lo que es estas cabezas para el uso que les doy, sinceramente, con esto me va más que suficiente. Porque esto tampoco es que sea algo que yo vea cómodo para utilizar día a día. Vale, ¿tiene aire frío? No. Pero sí es verdad que el aire más bajo, o sea, el nivel más bajo, es bastante frío, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, pero no tiene eso de frío-calor, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué ven gente que no lo recomienda? ¿Gente que no le ha gustado? Sinceramente, a mí me parece muy práctico, como les dije, la parte secador, la parte eye wrap o el de las tenacillas o el de esto, no me parece tan práctico para personas que tengan el pelo o muy largo o que tengan mucha cantidad de pelo. Para mí, lo demás me parece práctico, muy muy práctico este secador, sinceramente. Vale, muchas me dijeron también que desde, para hacer con las tenacillas esta, el rulo, hay que empezar desde la punta, correcto. Sinceramente, cuando hice ese vídeo, simplemente me senté y me puse a probarlo con ustedes, como si lo probara con cualquier amiga, ¿vale? Así que fallo por mi parte, porque no es una reseña como esta con toda la información, pero quería probarlo con ustedes así, de tú a tú. Muchas me decían que pensaban que era más fácil de utilizar. Es bastante sencillo, lo único, cogerlo desde la punta y que él mismo vaya enrollando. Y mechones finos, ¿vale? Yo es que para cosas del pelo soy un poquito bruta en el sentido de que me gusta ir rápido y me gustan cosas que me hagan las cosas rápidas, ¿vale? Entonces, esto, para la cantidad de pelo que yo tengo, me gustaría que cogiera algo más de pelo. Vale, muchas que han tenido problemas para encajar el producto, o sea, para encajar el esto. Simplemente lo introduces y buscas donde haga clic, ¿vale? Como ven, y para sacar, pulsas y sacas. Listo, no tiene mucha más ciencia. Si es igual que este, obviamente. Vale, lo mismo que tienen muchas dudas, si daña el pelo y demás. Sinceramente, a mí este secador me daña muchísimo menos el pelo del secador que yo tenía antes, ¿vale? Así que para que lo tengan en cuenta. Vale, mucha gente con dudas de dónde tienes que coger el mechón para que te agarre el pelo. Como les dije, poco pelo, ¿vale? Un mechón, les digo, un mechón de este estilo. Poco pelo, ¿vale? Y desde la punta. Para pelos muy largos, en mi caso, cuesta un poquito más que lo agarre. Pelos cortos les va a fascinar. Succiona el cabello. No es como el babyliss, ¿vale? No succiona el pelo o como otro que yo tengo de Al Express, no. Pero sí lo hace solo, por así decirlo. Sí lo riza solo, ¿vale? Con el aire. Sinceramente, una de las preguntas es de qué material es. Por ejemplo, este es plástico. Este es el típico cepillo de toda la vida. Y esto, pues aparte de plástico, que es la parte rosa, supongo que esto será plástico también. Esto no es cerámica, ¿vale? Es plástico, aparte es muy ligero. Así que cerámica no es. Mucha gente pone que no le ha gustado, que tal. Creo que hay que cogerle el truco, sobre todo a esta parte. A lo demás, me parece un inventazo. Porque yo soy muy mala con el cepillo y el secador, así que esto me parece un inventazo. Vale, mucha gente, eso de que primero tenía que empezar por las puntas, correcto. Hay que empezar por las puntas para que el pelo se rice. Pero una, como siempre, las tenacillas las hace así. Entonces, pues eso es lo que tienes tendencia a hacer. A coger desde arriba, hacerlo. Pero desde la punta hacia arriba se hace el rizo, ¿vale? Yo, bueno, después les he puesto vídeos para que lo vean. Pero normalmente cuando tienes la tenacilla lo que haces es esto. Y eso no es, ¿vale? Es desde aquí y él solo se va rizando hacia arriba, ¿vale? Así que nada más, ese es el vídeo que quería hacerles como update del iGrab Clone del de Dyson, ¿vale? Este es de AliExpress. Decirles que a mí personalmente me sigue funcionando, me va muy bien. Lo uso bastante, así que no tengo mucho más que decir. Decirles que tiene tres niveles de calor y que me parece bastante cómodo y bastante práctico. Otra cosa que le veo a su favor es que es muy, muy ligero. Así que nada más, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que les haya parecido interesante. Tenía, de verdad, muchísimas ganas de hacer este vídeo reinformándoles sobre este tema. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No se olviden suscribirse aquí debajo, darle manita arriba y click a la campanita para que les avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal. Bye.